¡Gracias! 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 Es boliche, boliche Me gusta la noche Me gustan los chinches Soy feliz como vivo Mi chica suentira Y me gusta bailar Soy feliz como vivo Mi chica suentira Y me gusta bailar Soy feliz como vivo, mi chica es un tiro y me gusta bailar Soy feliz como vivo, mi chica es un tiro y me gusta bailar